¡Suscríbete al canal! Dejé mis sentidos y ahora una puta soy Ese es el mantra, mi vida es Y hoy jugarás hasta el fin de la noche Rodeado de fuego, pasión sentirás Del cielo al infierno, hoy de golpe irás Soy adicta a estar loco ya Y este hotel es mi Atlantis Donde siempre habrá una puta razón para pecar Deja que mi alma arda, solo así vivirás Soy adicta a sentirme Muy rogada e invencible Y jamás voy a querer que llegue a su final Solo serás un demonio, tan libre serás Caíste en el amor Pero muy profundo esta vez La lluvia anunciará Que la muerte está aquí otra vez Y no la dejas ir Y que si me porto mal Es lo que anhelan ver Lo sabes muy bien Si sientes valiente ser Intenta seguirme y ven Yo sé que lo quieres Te gustará Podrías tenerme, esta noche será Poder y dinero, que míos serán Del cielo al infierno, hoy de golpe irás Soy adicta a estar loco ya Y este hotel es mi Atlantis Donde siempre habrá una puta razón para pecar Deja que mi alma arda, solo así vivirás Soy adicta a sentirme Muy rogada e invencible Y jamás voy a querer que llegue a su final Solo serás un demonio, tan libre serás Solo serás un demonio, tan libre serás Soy adicta a sentirme Muy rogada e invencible Y jamás voy a querer que llegue a su final Solo serás tus demonios, tan libre serás